Ayer en nuestra emisión les mostrábamos el mal estado en el que se encuentran varias vías que conectan a Medellín con distintos lugares del departamento. Hoy continuamos este recorrido por la vía Almar y también la vía Medellín-San Félix para verificar las condiciones en las que están. El abandono es evidente en ambas. Lizeth Zuluaga, ¿qué encontró en estas vías? Cuéntenos. Un dolor de cabezas el recorrido por la vía Medellín-San Félix. Pésima, está mala, está abandonada, ese hueco queda allá arriba tan impresionante, esto aquí, esto aquí es impresionante. Uno siente que el carro como que cae, traquea. Estamos cansados de esta carretera, llena de huecos, sin iluminación, sin señalización. Y esto es una carretera que normalmente está nublada. Entonces el peligro, los accidentes, que esto es una escalera, este hueco es una escalera y no hacen absolutamente nada por arreglarlo. Yo vivo hace cinco años por acá y una sola vez medio le echaron un pavimento a esto y ya, punto. Es conocida como la ruta lechera. Sin embargo, sus condiciones no permiten que se desarrolle el turismo de la región. Un fin de semana el taco es impresionante. Mire con esto, es muy duro. Venga un domingo y usted se demora una hora para pasar este pedacito. Una hora. Y suba más arriba están los estaderos. Esto es una vía demasiado transitada, muy turística y no le hace mantenimiento. En el 2019 se entregó reparado este tramo donde se encontró una falla geológica. El problema volvió a aparecer. En un año la vía no aguantó, ya se dañó el piso reventado. O sea, un poco más y ya va a quedar como estaba hace tres, cuatro años. En unos huecos, en una huecamenta. Dos kilómetros más adelante se encontró una nueva falla. Las aguas están filtrando el terreno y se ha llevado gran parte de la banca. Todos estamos preocupados con eso. Porque así como está empezando ahí, ¿qué va a pasar en estos días? Se va a ir toda la banca y la carretera y vamos a quedar totalmente aislados con Medellín. Eso está muy peligroso. O sea que en estos días va a pasar un camión cargado y abajo se va a ir. Detrás de él, quién sabe cuántos más. Piden una solución rápida antes de que ocurra una tragedia.